La comunidad del barrio La Nueva Esperanza ha denunciado lo que al parecer se trataría sobre el derrumbe que ocasionó uno de los muros de contención ubicado en el caño Las Camelias, provocando que la misma ocasione taponamiento por residuos sólidos y vegetales en este sector. El problema que tenemos es lo siguiente, de los aguaceros que había en estos días hubo un derrumbe de la parte que estaba canalizada, ese derrumbe se cayó en la mitad del caño, no tiene buen espacio para los tiempos de lluvia que el agua corra bien, entonces toda la basura que viene de ese caño, se llama el caño Las Camelias, entonces toda la basura que viene de allá para acá queda detenida ahí. Asegura una de las habitantes del lugar que producto a las lluvias se están formando deslizamientos que pueden ocasionar el derrumbe total del muro, colocando en peligro a las viviendas cercanas. Esa es la problemática que tenemos y lo que estamos pidiendo es que por favor nos colaboren con una buena limpieza y la sacada del escombro que nos está afectando la mayoría de acá de la esperanza que vivimos cerca del caño por el olor, el olor huele muy a feo y mi vecina que también la casa prácticamente en cualquier momento se le va porque no tiene como el agua seguir corriendo. Hoy estas personas hacen un llamado a la entidad correspondiente para que tomen cartas en el asunto y puedan brindar una pronta solución. Llamado es que por favor las entidades competentes que tengan que ver con ese tema que se hagan presente, que nos colaboren porque la verdad que este es un barrio que tiene muchos años y la verdad que ha estado muy abandonado porque aquí solamente llegan en tiempo de lesiones porque esa es la verdad. Este caño lleva más de 10 años sin canalizar y sin ninguna limpieza en los últimos meses. El equipo periodístico consultó a la Secretaría de Medio Ambiente pero no hubo ninguna respuesta oportuna a la situación.